Yo soy de Mexicali, pero amo a Tijuana, a la bella Tijuana. No como la señora X, que vino a decir que Tijuana no estaba bonita, que Tijuana no es Cancún. Feo, pero espantoso, horrible, asqueroso. Es que ande pegando su chicle debajo de las sillas por todas partes. Eso sí está gediondo. Feo es no saber apreciar la belleza de Tijuana. Cuando ofendes a la gente tijuanense, ofendes al país entero. Porque Tijuana es el hogar y la tierra que recibe a mexicanas y mexicanos que vienen de todo el país en busca de mejores oportunidades de vida y las encuentran. Tijuana no será Cancún. Tijuana no es Cancún. Pero aquí en Tijuana inicia la patria. Y también aquí inicia la cuarta transformación. Te Wavem. ¡Buen Victor! ¡Buen dung! ¡Buender! ¡Buen desierto! ¡Buen desierto!